Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando y continuamos con nuestro plan, con nuestra nueva serie. Ya llegamos al quinto libro. Completamos el Pentateuco. Vamos con preguntas bíblicas sobre Deuteronomio. Son 30 preguntas en total y tienes 5. 5 segundazos para responder cada una de ellas. Comencemos. Primera, primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Deuteronomio? Se acabó el tiempo rápidamente y son en total 34. 34 capítulos que componen este maravilloso libro. Segunda pregunta. Atentos. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Esta palabra significa segunda ley o segunda repetición. Por ejemplo, Deuteronomio del 1 al 34 lo menciona. ¿A quiénes nombró Moisés para que le ayudaran a liderar a los israelitas? Pues como el pueblo ya era muy numeroso, muy bien. Nombró a jueces. Deuteronomio 1 del 9 al 18. Cuarta, cuarta pregunta. ¿Qué característica tenían los hijos de Anak que habitaban en Canaán? Exacto. Eran gigantes. Deuteronomio 2 del 11 al 13 lo menciona. Pregunta número 5. ¿Cómo se llama el rey de Bazán a quien derrotó Israel camino del desierto? Un nombre de dos letras. Pista. Su nombre era Oc, rey de Bazán. Deuteronomio 3 del 1 al 11. Pregunta número 6. Atentos. Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida, pero se la mostró desde... Se la mostró desde la cumbre del monte Pisgá. Deuteronomio 3 del 23 al 29. Pregunta número 7. ¿Sobre cuál asunto fue el que Dios más le advirtió a Israel que se guardasen? Exactamente. Sobre la idolatría. Deuteronomio 4 del 15 al 40. Pregunta número 8. ¿Cómo se llama a Becer, Ramot y Golán ciudades a donde irían quienes mataran sin intención? Pues a estas tres ciudades se les llamaba ciudades refugio. Deuteronomio 4 del 41 al 43. Pregunta número 9. ¿En cuál desierto y en cuál monte entregó Dios los 10 mandamientos? Muy bien. En el monte Oreb del desierto Oreb. Deuteronomio 5 del 1 al 21. Pregunta número 10. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6 del 4 al 5. Y continuamos. Continuamos con este gran mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y... Andando por el camino. Deuteronomio 6 del 6 al 7. Y terminamos el gran mandamiento con... Al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los... Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6 del 7 al 9. Hay que aprendernos lo de memoria. Pregunta número 13. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle... Para esto escogió Dios a Israel. Para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Deuteronomio 7 del 6. Pregunta número 14. ¿Qué le prometió Dios a los israelitas? ¿Qué haría con ellos si guardaban su pacto? Pues el Señor les dijo que los amaría, los bendeciría y los multiplicaría. Deuteronomio 7 del 12 al 13. Pregunta 15. Vamos por la mitad. ¿Por qué llevó Dios tantos años a los israelitas por el desierto? ¿Por qué o para qué? Vamos a ver. Y la respuesta es... Para probar su corazón. Deuteronomio 8.2 lo dice explícitamente. Pregunta 16. ¿Verdadero o falso? Moisés quebró las tablas de los 10 mandamientos. Por eso Dios le dijo que hiciera otras. Y esto es totalmente verdadero. Lo dice Deuteronomio 10 del 1 al 11. Pregunta número 17. Según Dios, ¿qué era lo que fluía en la tierra prometida? Pues allí fluía leche y miel. Deuteronomio 11.9. Pregunta número 18. Indefectiblemente, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué palabra falta? Indefectiblemente, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio 14.22. Pregunta número 19. ¿Qué ordenó Dios hacer con los primogénitos machos de las vacas y de las ovejas? Pues debían consagrarlos. Deuteronomio 15.19. Pregunta número 20. ¿Cuál es el tema central del capítulo 16 de Deuteronomio? Deuteronomio 15.19. El tema central es las fiestas anuales. Deuteronomio 16. Pregunta número 21. Si en la tierra prometida los israelitas iban a nombrar un rey, ¿quién debía escogerlo? Pues imagínense, desde Deuteronomio, yo ya lo había advertido, que si había rey, él mismo lo escogería. Deuteronomio 17.14 al 20. Pregunta número 22. ¿Cuál era la única tribu que no iba a tener heredad en la tierra prometida? Pues la siempre distinguida tribu de Levi, los levitas. Deuteronomio 18.1. Pregunta número 23. ¿Cómo se sustentarían o de qué se iban a alimentar los levitas? Pues como eran servidores del señor y del tabernáculo, se alimentarían de las ofrendas quemadas. Deuteronomio 18.1. Pregunta 24. ¿Qué se debía hacer con un hijo rebelde, glotón y borracho? Pues la ley ordenaba que debían sacarlo del pueblo y luego apedrearlo hasta morir. Deuteronomio 21.18 al 21. Pregunta 25. ¿No vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre vestirá ropa de mujer porque es? Porque esto es abominación a Dios. Deuteronomio 22.5. Pregunta 26. ¿Dónde debían hacer de sus necesidades los israelitas? A esto se le llaman leyes sanitarias porque Dios pensó en todo. Debían hacer fuera del campamento. Deuteronomio 23.12.13. Pregunta 27. ¿Cuánto tiempo tendría de licencia para no salir a la guerra el recién casado? ¿Cuánto tiempo tendría de licencia para no salir a la guerra el recién casado? ¿Cuánto tiempo tendría de licencia para no salir a la guerra el recién casado? ¿Cuánto tiempo tendría de licencia para no salir a la guerra el recién casado? Pues tendría todo un año. Deuteronomio 24.5. Pregunta número 28. Completa. No pondrás bozal al... Cuando trillare. ¿Qué palabra falta? Pues no pondrás bozal al buey cuando trillare. Deuteronomio 25.4. Para que pueda comer. Pregunta 29. ¿Cómo se le llama a las primeras cosechas que debían traerse delante de Dios como ofrenda? ¿Cómo se le llama a las primeras cosechas que debían traerse delante de Dios como ofrenda? Pues estas son las famosísimas primicias. Deuteronomio 26. Del 1 al 2. Pregunta 30. Última pregunta. ¿Dios dio la orden que todas las leyes debían escribirse en...? Última, última pregunta. Y la respuesta es... Debían escribirse en tablas de piedra. Deuteronomio 27. Del 1 al 10. Y alabanzas a nuestro Dios porque terminamos el quinto libro de la Biblia. Vamos con la pregunta bonus. Recuerda que tú mismo la respondes en los comentarios. Así que anímate a participar. Y la pregunta es la siguiente. Escriba de una a las que desee de las maldiciones escritas en el monte Ebal. Eso está en el capítulo 27. Recuerda suscribirte a nuestro canal Cristo al Comando Kids. Un canal cristiano bíblico 100% para niños. Y les tengo la noticia que ya abrimos el canal en portugués. Se llama Cristo no Comando. Eso significa Cristo al Comando en portugués. Cristo no Comando. Para que también lo conozcan y lo compartan con los amigos que hablan portugués. Recuerda compartir este contenido. Queremos llegar a mucha, pero mucha gente con la poderosa palabra de Dios. Cristo al Comando. Gracias. 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 Gracias.